¿Qué tal gente de YouTube? Nuevamente acá Nicociana y en este tutorial te voy a explicar cómo añadir el feed de Instagram a tu Wordpress. Arrancamos. Bien, el primer paso es loguearte en el ordenador con tu cuenta de Instagram. Porque lo podés hacer así o de otra manera, es decir, loguearte después. Pero yo te recomiendo en este caso loguearte primero a tu cuenta de Instagram. Y luego, una vez que te logueaste a tu cuenta de Instagram en el ordenador, te vas al Wordpress. ¿Qué suele pasar? Que la gente no se acuerda cómo loguearse a su cuenta de Instagram. Así que ese problemita te lo dejo para que lo resuelvas. Y una vez que hiciste esto, que te logueaste en tu cuenta de Instagram, vas a ir dentro del panel de administración de Wordpress. Y vas a darle a añadir nuevo plugin. Plugins, plugins instalados, añadir nuevo. Súper sencillo. Y vamos a darle a añadir. Dentro de la librería de Wordpress vamos a buscar el plugin que se llama... Vamos a poner así, Instagram. Asá, no sé, hablaba tan mal él que... Bueno, nada. Instagram. Una vez que buscamos, ven que tenemos un montón de plugins. Yo lo voy a hacer con uno de los más populares que es Smash Balloon Social Photo Feed. Ok. Lo vamos a instalar. Lo vamos a activar. Acuérdense que siempre que instalamos un plugin, luego hay que activarlo. Porque si no, no funciona. Listo. Una vez instalado, lo activamos. Y una vez activado, vamos a configurarlo. Bien. Y por eso decía que primero se logueen en Instagram. Porque para configurarlo tenemos que estar logueados a nuestro Instagram. En este caso, una vez instalado el plugin, nos genera un nuevo botón que dice acá Instagram Feed. Y vamos a ir a Ajustes. Dentro de Ajustes, básicamente hay un montón de funcionalidades. Y por cierto, este plugin también tiene una versión de pago. Una versión profesional que te da muchas más opciones. Pero con la versión básica lo podemos resolver. Si queremos tener el feed, lo podemos resolver. Entonces voy a hacer lo siguiente. Dentro de Instagram Feed Ajustes, voy a darle acá donde dice Añadir Fuente. Hago clic y me dice Redirigiendo a Connect Smash. Esto y Login with Instagram. ¿Qué pasa? Yo ya estoy logueado. Por eso si hago clic, se va a loguear a la cuenta de Instagram que estaba. Si no, te vas a tener que loguear en este momento. Entonces voy a decir. Primero voy a seleccionar el tipo de cuenta. Personal, Business o si no estoy seguro que este es el tipo de cuenta que tenés en Instagram. Vamos a darle al Login with Instagram. Le vamos a decir Permitir. Ven que esta es la cuenta de VanGirando. Que por cierto, si nos quieren seguir en Instagram con VanGirando, es otra cosa totalmente diferente a lo que hago de Marketing Digital. Síganos para más contenido. Bueno, para un poco. Dale, Permitir. Vale. Y ahí, si se fijan, dice VanGirando. Ya lo tengo conectado. ¿Qué pasa? Puedo añadir otra fuente. Y como dije, este plugin tiene una versión Pro que ahí lo pone. Upgrade to Pro. Que les da muchas más funciones. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tengo conectado mi Instagram a mi cuenta de WordPress. A mi WordPress. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a Feeds. Vamos a ver acá. Tenemos algunas configuraciones. Que dice cada 12 horas va a actualizar. Bueno, esto no hace falta que hagamos mucho. En realidad, entré acá, pero no tenía que entrar acá. Me equivoqué. Pero no pasa nada. Y en Advance, también si quieren como investigar un poco. Pero realmente hay configuraciones que no hacen falta. Por lo cual, yo no me voy a meter ahí. Porque, ¿qué quieren? El feed nada más. Listo. Lo van a tener. Entonces, vamos a ir a todos los feeds. Vamos acá, donde dice todos los feeds. Añadir nuevo. Línea de tiempo. Fíjense que tenemos acá una función avanzada. Que es de la versión Pro. Que si queremos, por ejemplo, un feed de hashtags. O entradas de etiquetas. O muro social. ¿Sí? Que integre todas las redes sociales. Bueno, también lo podemos hacer. Vamos a marcar acá línea de tiempo. Porque es la versión gratuita. Le vamos a dar a siguiente. Vamos a añadir fuente. Seleccionamos la cuenta que vincularon de Instagram. Le decimos básico. Ven que dice básico. Porque estamos en la versión gratuita. Le damos a añadir. Y ahí nos va a hacer. Nos añadió la cuenta. Perdón. Y ahí le damos a siguiente. Es muy complicado. No, mentira. Bien, ven que ya me trajo todo el contenido. Esta es la cuenta. Te van girando. Y lo que vamos a hacer ahora. Bueno, acá hay una serie de configuraciones. Que los invito a jugar ahí. No me voy a meter a hacer todas estas configuraciones. Porque realmente me llevaría mucho tiempo el video. Y ustedes después tienen tiempo para divertirse con todo esto. Pero básicamente, por ejemplo, es que me de color claro. Van probando. Oscuro. Ven que se va modificando. Personalizado. Si quieren otro color. Vamos a ver la cabecera. Si quieren usar un avatar personalizado. Por ejemplo, en este caso. Yo voy a añadir el logotipo de Van Girando. Que lo tenemos por acá. Ven que ahí me lo modificó. Mostrar texto. Y añadir a la biografía. Añadir un scroll. Añadir, mostrar fuera de scroll. Bueno. Sí. Esto es lo de scroll. A mí no me gusta que es porque pone la barra lateral ahí. Que no me gusta. No queda bien. Y otra cosa que sí. Les recomiendo que fíjense. Entradas. Botón cargar más. Generalmente pone el load more. No sé si lo llevamos a ver aquí abajo. Y vamos a poner, por ejemplo, cargar más. ¿Sí? Que lo que haría es cargar más entradas. De las que muestra por defecto. ¿Sí? Porque por defecto. Vamos a ver que muestra. Escritorio. Columnas 4. Tenemos. Podemos poner columnas 3. Tableta 2. Número de entradas. Tiene 20. Vamos a poner 10. Y en móvil 10. Para que no sea. En realidad. Si tenemos 3 columnas. Vamos a hacer múltiplo de 3. 9. 9. Vale. 9, 9. Y ahí me da cargar más. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Estos cambios se van guardando automáticos. Es decir que no tienen que ir guardando. Voy a volver. Botón seguir. También dice follow en Instagram. Vamos a poner. Síguenos en Instagram. Ponemos ahí. Podemos modificar el color del botón. Vamos a ver si quieren ponerle un botón ahí más copado. Con un costo mejor. Ahí también. Y caja de luz. Es una versión pro. Que básicamente no sabemos lo que hace. Porque es la versión pro. Con sinceridad. Acá lo que no se sabe. Se dice no sé. Y listo. Bien. Una vez que tienen ahí personalidad. Iba a decir personalizadito el feed. No sé por qué me salió esa palabra. Lo podemos probar en tablet. Como se va a ver. Y lo podemos probar en móvil. Como se va a ver. Espectacular. Y vamos a darle a incrustar. Le vamos a incrustar. Vamos a copiar este código. Este es el código que donde ustedes inserten este código se va a mostrar este feed. Lo voy a copiar. Y yo básicamente lo voy a añadir a la página de inicio de este sitio web. Me voy a ir a páginas. Todas las páginas. Perdón. Perdón señores. Porque creo que acabo de cometer un error. Vamos a ver. No. Bueno. Ya lo tengo. Perfecto. Copio. Porque no le había dado a guardar arriba el botoncito. Es decir. Cuando ustedes editan. Le dan siempre a guardar. Ahí está. Guardar. Ahora sí. Voy a todos los feeds. Vamos a copiar el código. Voy a ir a páginas. Todas las páginas. Me voy a ir a la página de inicio. Importante. Yo en este caso estoy trabajando con Divitem. Saben los que me siguen. Hace tiempo que soy fan de Divitem. Puedo decirlo. Y de Elementor. Son los dos plugins que. Bueno Divit es un tema. Y Elementor es un plugin. Pero son los dos que más utilizo. Por su facilidad. Y por la manera sencilla de construir webs. Sin enroscarme un montón. Entonces. ¿Qué pasa? Lo que van a hacer es lo siguiente. Yo en este caso voy a hacerlo con Divitem. Después les voy a mostrar con una página. Que esté utilizando el constructor Gutenberg. Que no me gusta. Lo odio. Pero les voy a mostrar. Y básicamente lo que voy a hacer acá. Es voy a ir. No sé. Voy a ir acá. Esta es una página que está en construcción. Le voy a dar. Añadir nuevo módulo. Voy a buscar un módulo de código. Y si trabajas con Gutenberg. Avanza esta parte. Y listo. O si trabajas con el editor básico de WordPress. Que no entiendo por qué lo haces. Vas a adelantar esta parte. Porque te voy a mostrar luego cómo sale. Y fíjense que ahí me aparece el feed. Voy a guardar los cambios para ver cómo queda. Voy a darle guardar. Estoy con Divi. Bueno. Hay un botón justo atrás mío que dice guardar. Que ustedes no lo ven. Voy a salir del constructor visual. Y vamos a ver cómo se visualiza y cómo funciona. Ahí lo tenemos. Entonces si hago clic. Automáticamente me redirige a la entrada. Cargar más. Me va cargando más y más y más y más. Y si le doy síguenos en Instagram. Y el usuario está logueado en Instagram. Básicamente lo que va a hacer es seguirte en Instagram. Ahí está. Bien. ¿Qué hacemos si trabajamos por ejemplo con Gutenberg? O con otro editor. Es sencillo. Es un shortcode. Los shortcodes básicamente tienen una funcionalidad. Que donde los peguemos se va a mostrar. Les quiero mostrar dos cosas. Por ejemplo. Si yo voy a páginas. Este video se va a hacer un poco más largo. Pero me lo van a agradecer a aquellos que no trabajan. Por ejemplo con Divi Temp. Bien. Yo acá tengo una página. Le voy a poner prueba. Prueba no. Prueba. Y voy a usar el editor por defecto. Que saben que ahora mismo el editor por defecto es Gutenberg. Bien. Voy a añadir un módulo. Voy a buscar código. Acá lo tengo. Y voy a pegar Instagram feed. Voy a darle a publicar. Publicar. Vista previa. Vamos a ver. Vamos a vista previa. En escritorios y toda la movida esta. Y no funciona. Bien Nicolás. ¿Por qué no funciona? Vaya a saber uno por qué no funciona. Vamos a ir a código. HTML personalizado. Instagram feed. Actualizar. Vista previa. Me quiere hacer quedar mal. Bien. Ahí está. Porque me equivoqué. Cuando toqué. Vamos a ir de nuevo. Era HTML personalizado. ¿Sí? Es decir. Lo que van a hacer es añadir. En vez de código. Tocamos HTML personalizado. Y pegamos el feed. Y ahí ya está. ¿Dónde más Nicolás? Pero yo quiero ponerlo en los widgets. Vale. Vale. En los widgets. Ok. Apariencia. Widgets. Y también. ¿Qué voy a buscar? En la barra lateral. Fíjense que esta página de prueba tiene una barra lateral. Vamos a ir. Mientras esto carga. No se me duerman. Vamos a añadir acá. Uno que sea HTML personalizado. Lo voy a pegar. Y si todo está bien lo que hice. Tendría que funcionar. Y si no funciona. Es porque esto es en tiempo real. Señores. Y ahí está. ¿Lo ven? Ahí en el lateral. Justo atrás mío. Ahí pequeñito. Ahí está. Así que hasta acá. Es como se añade el feed de Instagram a tu WordPress. Espero que te haya sido de gran utilidad este video. Como siempre. Te recuerdo. Te recuerdo que te suscribas al canal. Que actives la campana para estar notificado de próximos videos. Y aparte estoy subiendo más videos que nunca. Sí. No soy muy creíble. Lo sé. Porque estuve un montón de tiempo sin subir videos. Pero ahora le estoy metiendo pila. Porque como estoy con proyectos. Lo que hago es compartir. Voy compartiendo lo que voy haciendo. Y así salen videitos. Salió este de Instagram. De repente mañana sale otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y así vas aprendiendo. Y voy compartiendo con vos. Acordate. En la descripción dejo un montón de enlaces. Dejo el enlace también a este plugin. Para que también lo encuentres dentro de la librería de WordPress. Y nada más. Nos vemos en un siguiente video. ¿Te parece? Dale. Chau. 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 Chau.